Ah, no, no, anoche, ¿qué pasó? Anoche hubo Tuquita y el niño Pulido. No, 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 vino Pulido ayer a Pasión Futbolera. Sí, 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 estuvo bueno. Vino Pulido y estuvo con el Tuquita. Este es un encuentro que no se había dado desde que el joven Pulido salió de Tigres. Pensé que iba a decir que con el joven Pulido. Desde que el joven Pulido salió de Tigres, tranquilos. Así nos llevamos ahora, caray. Estuvo cañón porque Pulido llegó con su abogado, güey. No, hombre. Llegó con el abogado y con Antoshow, ya sabes cómo es el pelotón. Pero mira, ¿pa' qué les contamos? Vamos a verlo. Aquí estamos, señor Toño. Yo no quiero saludar a este tipo. A mí no me avisaron, permítame, a mí no me avisaron que iba a venir este hijo de todas de su repito. Déjame abierto el piano para que me tape las maldiciones, hijo de todas de sus repito. ¡Eve! ¿Por qué no me dijeron que iba a salir? Estamos en vivo. ¿El señor viene con usted? El señor es mi guarura. Antes era el suyo, pero yo le pagué más. Este gana 50 mil pesos al mes. ¡Cagajo! 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 ¡Pega madre! ¿Perdón? ¿Eh? Que está en espera allá mi jefeita en Brasil. Yo soy la defensa y el señor la delantera. ¡Ja, ja, ja, ja! De aquí para con Oscar Burgos, directito. ¡Ja, ja, ja, ja! Este estúpido, ¿quién es? ¿O qué? ¿Así lo van a permitir? ¿Eh? Es su vocero, es el vocero. Estoy, eh, estoy defendiendo al chico pulido. Yo le sugiero que se ponga aquí en medio, señor, porque si no te me lo voy a agarrar. ¡No, señor! ¡Eh! ¡Culego! ¡Están grabando todos! El chico pulido se fue y no me vas a decir que no lo dije naturalmente. Tú te vas a hacer. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo. Tú te vas a hacer el de la vista gorda. ¡Ja, ja, ja, ja! Se fue hace ocho meses porque lo mandé a la tienda que comprara una docena de huevos. El señor se fue porque lo mandé a la tienda, algo bien sencillo, que él lo mandara naturalmente, por una docena de huevos. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, usted dice que fue, se fue. Sí. ¿Por hacerle a usted la docena? Sí, el señor pulido se fue por mis huevos. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! Y nunca regresó, cagajo. Están grabando, ¿verdad? ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? Ella ahora ya anda esquiando de estúpido que no sabe ni la nieve, no sabe ni comer ni la lila, ni la tannesa 33, ni cagajo. Mostrarle al público todo el tiempo de investigación que tuviste. ¿Qué quiere decir? Aquí está la palabra. Yo sé que quiere. Yo lo digo de una vez. La palabra de Tuca. Ok. Aquí se encuentra. Diles por favor al público todo este tiempo que estuviste tú sumergido en esa tristeza por la culpa de mi botón aquí presente. ¿Qué significa Tuca? Díselos. Todo un cascarrabias amargoso. Tranquilo. Tranquilo. Esa es la que es amargosa. Ahí te va, ahí te va. En vez de la casa Chipinque te voy a dar casa Chipinque y una en Olinalá. Y la de Chipinque te la voy a dejar para tu sirvienta. No, es su novia pero se viste así, señor. Esa es la cosa. El carro. ¿Quieres un Topaz? ¿Quieres un Passat? Te lo voy a regalar un Maserati y un Ferrari que está rosa. No, no. Rosa no porque ya ves cómo nos traen. Está rosa. Está rosa. Es la marca, el apellido del carro. Y en vez de un millón mensuales que quieres te voy a dar un millón de dólares por partido. ¿Qué te dije? Ponte en mis manos. Te dije, ¿no? Eh. Eh. Estás jugando, ¿verdad? Pues tú empezaste, baboso, pide, pide, pide. Y vuelta a la chica. Vamos. ¡La canción, la canción! ¡La canción! ¡Venga, venga! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! Véngase acá. Vamos, adelante. Perdón, mi chico pulido. Véngase aquí a boca, no hay problema. Perdón, te traigo jodido, fregado. Perdón, perdón. Muy buen delantejo, pero muy culé, pero mal aconsejado. Dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero en mi alineación, en mi alineación, en mi alineación. Sí, pero usted primero, le pide usted perdón. Señor y amigotón, le pide usted perdón. Ven y te compro tu gel, es mojo de quincón, es mojo de quincón. Yo insisto lo que pido, que mi chico pulido, que usted le pida perdón. Le voy al carajo, le voy a pedir perdón, pero el próximo lunes, mismo canal, misma hora. Como la aventurita de Pipo. Como aventurita de Pipo. Vámonos, Cagajo, ¿dónde está la chamaca que sostiene la letra? Perdón. Perdón. Vámonos a la fregada. Yo aquí ya te quiero. Yo te voy a pedir. ¡Eh! 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 Extraordinario. Extraordinario. Extraordinario.